Ay, feliz cumpleaños chiquitina que ya va a venir la abuelita para que celebremos su cumple Bueno chicos, ya tengo casi lista la carta, solo queda ponerle la velita Uy, que llegó tarde el primer cumpleaños de mi nieta, ay que ilusión, espero que le guste mi regalito Arancha, Valentina, hasta aquí la abuela Hola Hola chicos, antes de empezar con el video de hoy, os traigo una sorpresita Mirad esta caja que me acaba de llegar Y la voy a abrir con vosotros, así que vamos Vamos a ver que hay dentro, una, dos y tres Es mi nuevo libro, mirad chicos Es mi tercer libro, se llama Batalla de Baile Y ya os voy informando que saldrá a la venta el 12 de marzo Así que preparaos ¿Os acordáis que en mi canal hicimos un video con la máquina del tiempo? Pues este libro tiene algo que ver con eso ¿Queréis ver alguna cosita más del libro? Pues mirad esto Aquí salimos todos los que hicimos el video Mirad Bueno chicos, yo ya no os puedo decir nada más sobre el libro, lo demás lo tenéis que investigar vosotros Y ahora sí chicos, sigamos con el video Ay, feliz cumpleaños chiquitina Que ya va a venir la abuelita para que celebremos tu cumple Hola chicos, hoy es el cumpleaños de mi bebé Y estamos esperando a su abuela, o sea, mi madre ¿Estás contenta? Sí, dice que está súper contenta Bueno chicos, venid conmigo que os voy a mostrar la tarta y todo lo demás Yo tengo casi lista la tarta, solo queda ponerle la velita Ahora sí que está lista Por aquí tenemos unos cupcakes Y un montón de cosas más que iréis viendo Uff, no creo que tarde mucho en llegar, así que vamos a esperarla Espero que no tarde mucho la abuelita Uy, que llegó tarde el primer cumpleaños de mi nieta Ay, qué ilusión, espero que le guste mi regalito Arancha Arancha, Valentina, está aquí la abuela Qué buena que eres ¡Ah, ya está aquí la abuela! Vamos a recibirla ¡Hola! ¡Hola cariño! ¡Uy, qué guapa estás la bebé! Bueno, aquí tengo tu regalito Mira ¿Te gusta? ¡Me encanta! Y seguro que a la bebé también le flipa Pero pasando, ¿te quedas ahí en la puerta? ¡Uy, qué ganas que tenía! ¡Ya estoy aquí! Vamos a dejarla aquí, ¿vale Arancha? Vale Espero que a la bebé le guste ¡Hola, Valentina! ¡Hola, hola cariño! ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! Oye, un anito ya, ¿eh? ¡Qué bien! Bueno, la mami espero que haya preparado una tarta, ¿no? Pues claro, ya la he preparado y ya tiene la abuela puesta ¡Qué bien! Toma Vamos a prepararlo todo para festejar su cumplea ¿Qué te parece? ¡Fenomenal! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Y de paso, ella va a ir probando la cuna Vale, perfecto Vamos a dejarla aquí A ver... Agárrala bien, ¿eh? Sí, sí No te vayas a caer ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Qué buena pinta tiene esa tarta de chocolate! ¡Qué guay! ¿La llevamos? Sí, bueno ¿Ves? Llevándola Muy bien Con su velita Aquí tienes esto Y yo voy trayendo todas las cubiertas y todo lo demás Vale, Arantxa Perfecto Me llevo la mesa, ¿vale? Vale Hola, bebé Estás ahí a gusto Ahora la mami ya te trae tu biberón Tu papilla Arantxa, no te vayas a papilla, ¿eh? Pues claro Mira cómo le gusta Se está riendo ¿Qué pasa, Valentina? Un añito ya, ¿eh? ¡Qué ilusión! ¡Ya estoy aquí! ¡Uy, bebé! Que ya está aquí la papilla Vamos para arriba Ven aquí, chiquitín Oye, Arantxa Me ha encantado Tu nueva cuna La estaba mirando Está chulísima ¿Te gusta, mamá, de verdad? Pues te voy a explicar Todo lo que se puede hacer con esa cuna Además, el ataque de los reyes de regalo Oye, qué suerte Esos reyes son muy buenos, ¿eh, bebé? Bueno, a ver Muéstrame Vale, te voy a mostrar Por aquí le voy a dejar su comidita ¡Oh, bebé! ¡Qué sitio más chuli para comer! Sí, y por aquí tiene un respaldo Para que no se caiga para atrás Genial Bueno, por aquí tiene Para que se divierta por las noches Y le ayuda muchísimo a dormir Oye, está genial ¡Qué bonito, Valentina! Oye, ¿y esto para qué sirve? Sirve para poner los pañales Porque cuando le quito Estos dos colchones Aquí tiene un cambiador Ah, qué guay Genial Y bueno, por aquí Te sigo mostrando ¿Más cositas todavía? Pues claro ¿Dónde piensas que está su armario? ¡Hola! Pero está genial, Valentina Toda tu ropita ahí junta Me encanta Sí, está toda su ropita ahí Y no tenemos que moverla A ninguna parte Oye, ¿y esta parte de aquí? Esta parte sirve para guardar cositas Aquí guardo Pues cuando nos vamos de viaje O cualquier cosita Pues aquí tiene su bolsito Con todo Por aquí tiene su biberón Que es el que cuando yo era pequeña Por aquí también tenemos Otro biberoncito Para que se mueva Aquí tenemos su peluche favorito De viaje Y por aquí tengo Algunos más pañales Y aquí una colonia Bueno, y por aquí tengo Los bodys y las pañales Oye, Arantxa, me encanta La verdad que es muy completa Y tiene de todo, ¿no? ¿Tú qué dices, Valentina? Oye, ¿soplamos ya la velita? Sí, vale Empecemos ¡Qué buena pinta tiene esta tarta! Muy buena pinta Buenísima pinta Voy a cogerle el chupete Déjame la papilla ¿Se la doy yo? Vale Aquí tiene A ver, bebé Vamos a comer esa papilla ¿De qué es, Arantxa? ¿Qué fruta es esta? Ah, es una de tus favoritas, bebé Está rica Oye, sí que te gusta ¿Luego comerás un poquito de tarta? Oye, bebé Muy bien Te has comido todo, ¿eh? Eres una campeona Mira, Arantxa Se ha comido todo la bebé ¡Muy, qué campeona que eres! ¡Qué bonita! Bueno, voy a dejar en el fregadero Y ahora vuelvo Vale Mira, Valencia ¡Listo! Muy bien Mira, Valentina Tu tarta ¿Te gusta? Es el chocolate Bueno, bebé ¿Preparada para tu primer cumple? Mira Tienes tu velita ¿Le ayudamos a soplar, verdad, Arantxa? Que no vas a ver Sí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseo, Valentina Cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños, Valentina! ¡Muy bien! Oye ¿Quieres probar la tarta, eh? Yo creo que quieres probar la tarta, Arantxa, eh Bueno, le daremos solo un poquitín Voy a cortarla Vamos a quitar la velita Y tu corta, Arantxa Tiene muy buena pinta ¿La has preparado tú? Pues claro Si no, ¿quién? Y por aquí Genial ¡Listo! Aquí tienes Ven, Valentina Vamos a probarla Solo un poquito, ¿vale? ¿Cómo está? ¿Está rica? Creo que le ha gustado el chocolate Sí Mami, ¿quieres un té? Sí, por favor Bueno Voy a preparar los tés ¡Listo! ¡Listo! Ya tengo los tés ¡Oh, qué bien! Nos hemos comido toda la tarta con Valentina, eh Sí ¿Nos vamos al nuevo mecedor? ¿Se lo traemos? ¡Claro! Genial Aquí Ven, cariño Uh, te ha gustado, ¿eh? Aquí, Peque Diviértete Aquí tienes Gracias La tarta estaba riquísima, Arantxa, ¿eh? Sí Muy buena Muy rico Oye, estoy pensando ¿Por qué no la ponemos cómoda a la bebé? Le ponemos un body o algo Y nos vamos al parque A dar una vueltita ¿Qué te parece? Mmm, me parece una buenísima idea ¿Qué tal si vamos cogiendo la ropita? Genial A ver Ya sé ¿Qué tal este? Que es calentito Muy buena elección, Arantxa Vamos a ello Voy trayendo a la Peque, ¿vale? Genial ¡Ay, qué calentito! Súper, súper, Arantxa Me encanta Y con sus orejitas ¡Munísimo! Venga, bebé Que nos vamos al parque Ya estás lista ¡Ay, qué calentita estás! Venga, cojamos el carro Nos vamos al parque ¡Bien! Aquí, pequeñina Genial Vámonos al parque ¡Vamos! ¡Uy, no te olvides su sombrilla! Pues claro ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitina! ¡Uy, qué lindo día hace, eh! Sí, súper bonito día ¡Qué suerte que tenemos el parque aquí al lado! ¡Qué bonita! ¡Llegamos! ¡Vamos, bebé! Lo que más le gusta es el tobogán, ¿eh? Muy claro Me voy a tirar contigo A la una A las dos Y a las tres ¡Uh! ¿Te gustó? ¿Ahora quieres solita? ¡Preparada! ¡Lista! ¡Ya! ¡Uh! ¿Te ha gustado? ¡Venga! ¡Vamos a trepar! Mira Por aquí ¡Uh! ¿Y este espacio tan grande? ¡Cucú! ¡Mira, llegaste! ¡Cuidado que te vas a caer, Peque! A ver, que te voy a coger ¡Uh! ¿Te quieres tirar por ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Arantxa, que ya se ha hecho tarde ¡Nos tenemos que ir a casa! ¡Vale! ¡Pues vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Yo te cojo, yo te cojo! ¡Ven, cariño! ¿Cómo te gusta el parque, eh? ¡Sí! ¡Le encanta el parque! ¡Vamos a casita, que ya es tarde, ¿vale? ¡Ven aquí, cariño! ¡Abreme el carrito! ¡Vale! ¡Aquí, bebé! ¡Así! ¡Que ya hace frío, eh! ¡Ya lo tienes! ¡Vámonos a casa! ¡Vamos! Bueno, chicos, ¿os ha gustado esta historia con mi bebé? Dejarle muchísimos likes si queréis que hagamos más historias Y ahora sí, hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!